Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal un día más y bienvenidos a un nuevo vídeo Y como veis estamos aquí con Tobalín Muy buenas chavales, muy buenas cachillo Y traemos un nuevo vídeo, algo que creemos que no ha hecho nadie en Youtube todavía ha sido idea la verdad de Tobal Y es el cara o cruz, explícale Tobal como lo vamos a hacer Vale, tenemos ahí 7 sobres de 100.000 monedas, vale chicos Y nos la vamos a jugar el 50% Vale, yo quiero que Cacho las descarte y Cacho quiere guardárselos Así que para eso tengo esta monedita que estáis viendo aquí Que es una ficha que me sobró de ayer por la noche, que no se la pude meter a ninguna chavala Pues la tengo aquí, vale chicos, y le dibujamos una cara y una cruz ¿Qué significa eso? ¿Qué habilidad de sobre? Veremos el jugador, tiraré la fichita al aire, la cogeré y haré así ¡Pum! Y si toca cara, imaginaos que Cacho el eligió cara, puede guardarlos Si yo cogí cruz, pues tendría que descartarlos ¿Vale chicos? ¡Lo entendisteis! Es bien sencillo esta en la primera parte Aquí me estoy jugando mis sobres Y en el canal de Tobal, que lo tenéis en la descripción y su vídeo No vamos a jugar sus sobres Siete en cada uno Así que le damos, toma lo que Ponernos por los comentarios a ver quién hace más daño a quién ¿Vale chicos? Venga, vale, dale casi Dale fuerte Que son sobres de cien mil monedas Y que hay jugadores espectaculares en el mercado No quieren que lo abra Ahí va, toma, míralo ¿Tú qué quieres? ¿Caro Cruz primero? A ver si viene ¡Vale, vale, vale! ¡Pubo un if! ¡Podemos descartar un if! ¡Se viene! ¡Pubo un if! ¡Viene la if y cacho, vale! A ver Cacho A ver, pero voy a ver qué más hay por aquí Cruz y cara, ¿vale? ¡Ja, ja, ja! Te atría coger... ¡Cara! ¡Tírala bien, eh! ¡No hagas trampas! ¿Seguro? Sí Vale La tengo aquí, ¿vale? Depende todo de si aquí aparece cara Se lo queda a Cacho ¡Easy! Telecruz lo descartará ¡No! 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 ¡El primer if! ¡Cachito! ¡Hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué suerte de chaval! ¡Adiós! Bueno, pues nada, Smolin Ahí va Vale 50.000 monedas ahí donde lo ves ¡Ja, ja, ja! ¡Como es difícil! ¡Como es fácil de que te toque nip ¡Estima lo descartamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver el segundo! Venga, chicos, vamos allá ¡Vamos allá! Voy ganando ya, eh, Cacho ¡Por favor! Se viene ¡Ojo, chicos! Recogemos de la troce ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Podemos descartar! ¡Vamos, Jodín! ¡Vamos! ¡Toda la crema ahí, cachiño! Bueno, esto Sinceramente, esto me duele menos Bueno, sí, pero digo, Costa, cuidado, eh Traza, valeta, bueno Venga Venga, aquí voy a decir cara otra vez Confía en su cara La cojo ¿Estáis listos, chicos? Bueno, por los comentarios ¿Quién va a ganar? ¡Córtese bien, eh! Bueno, vale, vale, vale Me lo llevo, me lo llevo ¡Qué putada! ¡Qué putada dice! ¡Y cabrón! ¿Vamos el tercero o qué? Venga, vale, pues vamos Estamos en el canal de Cacho Y él por eso elige, ¿vale? O sea, él elige siempre Caro, cruza ¿Sabes qué? Esto es la primera parte La segunda parte del canal de Tobal Vale, se trata todo del Chelsea, Terry Bueno, está de Pai también Vale, pues venga Vamos allá, cachiño Está de Pai Y va Cali Nah Mira, Pedrito Bueno, poca cosa hay aquí Siempre duele descartar un sobre 10.000 Es como tirarlo a la basura Así que es lo que vamos a intentar Cacho, tírala Yo digo ahora Cruz Venga, por cambiar Cruz ¿Te has tirado? Sí, sí, a ver, la tiro otra vez ¿Vale? Sí, sí Ahí Sí, bien Cacho dijo Cruz Si sale Cruz puede guardarlo ¡Ah! Ya tomé por culo 10.000 monedas 2 a 1, chicos 2 a 1 2 a 1 Este no me ha doliado tanto Pero Venga, vamos Venga, chicos Dejar muchísimo like si os gusta Esta iniciativa Que es nueva Aquí en el canal De Cachillo Ya sabéis, eh Si os gusta este tipo Ojo De serie Bueno, por cambiar un poco No siempre los mismos Discard Challenge Claro Con este sobre Ojalá y falle Esneider, Alessandro Bueno, ni nada Por no guardarlo, ¿no? Bueno, venga Que puede tocar un cristiano Estos sobres Ya sabéis como son ¿Vale, chicos? Y un cristiano Delantero-Centro Ojo Tiramos la moneda Damos un montón de vueltas Cacho elige Caro Cruz Claro, venga Vamos Que descarta eso Todo, cosita Adiós, venga Adiós Cacho Este no duele Pero es que tienes mala suerte Ni con la Cruz Ni con cara Nada 4-1, chicos 4-1 3 sobrecitos Que quedan de 100.000 monedas Dale, cochiño Mira, mira, mira Aquí me ha tocado Míralo A ver, lo veo Mascherano Que cede Bueno Ahí lo tienes Ni a Ingolán Ni a Sterling Está bien Esto quiero descartarlo Ese Mascherano Cuesta 9.000 monedas Así que Y más que va a costar Cuando deje de salir Ya es verdad Y Sterling Y todo, tío Vamos, venga Tiro la moneda Sí que le quiero Venga Tú elige Mira, Cruz ¿Estás seguro? Sí, sí A ver, yo la voy a ver ¿Vale? Antes que tú Vale Ya la vi Venga, quita No le de la vuelta Te doy la opción De cambiarla No, venga Bien, bien, bien Me lo llevo Me lo llevo Mierda ¿Cuántos quedan? Quedan Dos Venga, toval Fuerte, cacho Que toque algo fuerte Para descartarlo Aquí en su canal ¿Postero? Ay, madre mía Ay, madre mía Este le quiero descartar Venga Tan afibulante Vale Este lo quiero mirar Pues vale, hermano Vamos a tirarlo otra vez Para que lo veáis Todos en primicia, chicos Así se Uf, controla Como la agarro sin mirar, tío Como la agarro sin mirar ¿Para yo, madre o cara? ¿Para? Joder La remontaba, tío Se lo guardo Bueno, por lo menos Para ganarte, vale Ir contando, chicos Los que gana aquí, cacho Los que gano yo aquí Y después en mi canal también Los Mice Y a ver que gana el duelo De cara a Cruz Queda uno, eh El último Se viene a la épica Gírate, cacho Se viene Aquí puede tocar algo fuerte Muy, muy, muy fuerte Y ¡Ojo! Vale Tío, qué mierda De sobre decir Mi monedad De emoción Me entra hasta de bola, tío Este creo que le haríamos Un favor a Cacho Si se lo descartamos Así que Madre mía Venga, cachiño Venga, Cruz Aunque sea solo para ganar Vale ¿Estás seguro? Sí Yo lo vi, eh Venga, vale ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ey, tenéis! ¡Tobal, en el descarte un if, le! Tienes que hacernos la cuenta Porque Encima El if Que era lo único Que valía la pena Es el que me ha descartado ¡Ja, ja, ja! Madre mía Bueno, ¿cómo hemos quedado aquí? ¿Tobal, le, eh? 5-2 5-2, dale 5-2 Bueno, ahora nos vamos a ir al canal de Tobal Que lo tenéis en la descripción Que voy a ir a descartarle sus sobres Tengo aquí mi moneda preparada Tengo 10 10 peniques Ahí, ahí La reina de Inglaterra Y venga, chicos Espero que os haya gustado Que dejéis un montón de like Que os gusta Este tipo de ideas Y nos vemos Hasta la próxima Adiós, chicos Chao, chao Si juega cacho Partidazo Si juega plaf Yoga bonito Cuatro macho Esto es lo que pasa Si enchufa los cascos Si ves que aburre Esto de Youtube Deja el FIFA Y promociona Champús de Pantem Pro V Cuando abras sobres Mejor no toques madera Te tocó Cristiano Ibra Iba Sobrao de monedas Vamos a medias Pero yo no tengo suerte Tengo skill de 5 estrellas Cacho el FIFA Es para siempre Uno de los grandes del FIFA Con el plaf Deja tu like Y suscripción Porque merece la pena